Preguntarte, ¿dónde están las claves o cuáles fueron los motivos por los que Unión perdió en esta noche? A pesar de haber ido a buscar el partido, de tener protagonismo y tener esta derrota frente a Central Córdoba. Buenas noches. Yo creo que el gol tempranero primero lo hizo replegar al rival demasiado y no tuvimos la, más allá de lo que decís, que hemos vencido, del protagonismo, de querer ir a buscarlo, pero no estuvimos claros para poder lastimarnos. Nos fuimos claros en el último paso, en el último paso de la terminación, nos fueron, recibimos los cuatro minutos, nos implicó al rival, digamos, replegar, como dije, mucho más y, bueno, los espacios se complicaban, nos jugaron casi espejo a los sistemas que venían jugando y, bueno, hoy no les pudimos encontrar más allá de lo que repetís. Sí, intentamos, pero nos fuimos finos como estamos acostumbrados a jugar. Después, en el segundo tiempo, creo que si llegamos a convertir esa joda que narra en el comienzo, hubiese sido toda la historia, pero no, sí, empujábamos, empujábamos, pero no tuvimos, no fuimos lo que realmente somos nosotros como equipo, más allá de la actitud, de querer ir a buscarlo, empatar y, bueno, y terminás perdiendo el partido. Cristian, Julio César Candero para el Multimedios DLT10. Te voy a hacer dos preguntas. La primera, ¿qué pasó con Darío Herrera? Porque apenas comenzó el partido, te amonestó. ¿Algo poco entendible? A vos no. A vos no, perfecto. O qué pasó sobre el final. Y la segunda tiene que ver, porque en el mejor momento de unión, te llegó un mini receso y te pregunté y me dijiste, y no sé, todo depende. Viste, cuando ganás, no pasa nada y sin perdés, a veces viene bien. ¿Este mini receso les viene bien como para recuperar jugadores importantes? Caso Orsini, caso Roldán, que quizás no está a 10 puntos en lo físico. Caso Bruno Pitón, que hoy supongo que se retiró con una molestia. Sí, que nos tenemos que reponerse o sí. Nos tenemos que reponerse o sí. Nos obliga la camiseta del escudo a reponerse o sí. No podemos quedarnos en esto. Este es el primer partido que perdemos de local, con nuestra gente, y obvio que nos duele muchísimo, pero nos tiene que servir. Todavía quedan 30 partidos, 30 puntos en juego, y bueno, estar en una situación bastante buena nos hace seguir creyendo en lo que vivimos haciendo. Hay que reconocer cuando nos juegas bien, y hay que reconocer cuando tenés un buen funcionamiento. Hoy no fue más allá de lectura, entrega, el querer someter al rival, que por el momento es visivo, pero no tuvimos esa claridad de encontrar los espacios en un equipo que reflejó muy bien. Sus líneas estaban cortas y no tuvimos esa claridad. Especialmente en el departamento local lo hemos hecho acá. Entonces sí, es un mantel corto de jugadores que vienen jugando y cuando ven lo sentimos, pero bueno, no es una excusa tampoco. No es una excusa. Lo que les toca jugar es porque considero que tienen que jugar desde entrada. Y bueno, y vuelvo a repetir, esto sigue, hay que levantar la cabeza, corregir más, trabajar más en estas clases de situaciones. No podemos recibir un buen a los cuatro minutos, más allá que sí puede pasar, más en una jugada que era intrascendente. Pero bueno, vuelvo a repetir, de todo se aprende, no es que estamos muertos ni mucho menos, no es que ahora nos sirve nada, al contrario. Al contrario, hay que hacer hincapié en mejorar lo que nosotros venimos haciendo bien, volver a jugar mejor, volver a jugar mejor y bueno, y hacer un esfuerzo mucho más de lo que hicimos hoy porque no nos alcanzó. ¿Qué pasó con la hernera? No, la hernera hablamos normal de protestas del partido que uno ve y considera que para mí en el segundo gol eso hay una mano previa y bueno, ahí no se revisa y ya está, les fui a plantear esa situación y nada más. Después no quiero hablar de los árbitros porque no tiene sentido, no vale la pena, entonces fui a hablar con respeto y nada más. Cristian, buenas noches. Estamos en vivo para la radio de la Red Santa Fe. Preguntarte si Luis Espante ofreció la extensión del contrato y si pensás en algún futuro inmediato o seguir como harías. Sí, tengo entendido que sí lo hemos hablado con el poder continuar en el club. Es una cuestión, lo dije hace, no sé, dos o tres semanas atrás que hoy priorizo el tema del momento que estábamos nosotros, que estamos nosotros. Siempre dije que estoy muy a gusto acá, le estoy contento, feliz y tengo ganas de seguir. Pero bueno, hay muchas cosas también para hablar que más allá de esto venimos hablando y tenemos que corregir un montón de cosas. Hay que hacer un montón de cosas mejor de lo que se hicieron. Bueno, entonces en esa situación me lleva a plantear un montón de cosas. Pero voy a repetir, estoy más que contento con este club y estoy contento con los chicos que nos entregan y me dan más de lo que me tienen que dar a veces. Y bueno, pero vuelvo a repetir, hay muchas cosas que hay que hacer mejor para poder realmente dar ese salto que uno quiere de calidad en un club donde todo siempre cuesta. Pero bueno, es el momento también de hacerse cargo y realmente interpretar que la gente, en este caso yo, necesitamos más cosas, muchas más cosas. Entonces en base a eso seguramente venimos a ver... Porque vos, Barcati, yo no priorizo, priorizo mis jugadores. Hay muchas cosas para realizar. En diciembre se terminan muchos contratos, muchos préstamos. Entonces hay que analizar muy profundo el tema. Para realmente, estamos preparados para asumir lo que se viene. Porque tampoco quiero que se tape esta temporada que dentro de todo para mí está siendo buena. Que realmente sabemos que hay cosas que tenemos que acomodarlas de mejor manera porque a la larga surgen situaciones que nos van golpeando. Entonces en ese transitar de situaciones nosotros tenemos que mejorar. No nos podemos permitir dar el gusto de que estemos inhibidos, de todas las cosas que ya hemos hablado, que son populares. Entonces sí que hablo continuamente con el presidente, tengo relación, como saben, con mis discusiones, con mis enojos, con cero caprichos, porque acá lo que pienso es en el Día de Unión. Y creo que necesitamos, pero de verdad, pero de verdad, hacer un cambio rotundo. 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 Hay que tener cabeza grande para pensar en un club más allá que es a priori es chico, pensar en grande. Pensar en grande. Nada está prohibido para Unión, más a mí no me da esta derrota, me remueve la estripa, pero a mí me estoy más fuerte que nunca y mis jugadores también van a estar fuertes. Esto hay que saber masticar bronca, aprender de este tipo de partidos y saber que tenemos que ajustar muchas más cosas sabiendo que somos conscientes, que hoy no, nuevamente, nuevamente, nos pasó con Junín, no hemos hecho un gran partido, mejoramos cosas, pero no nos alcanzó. Entonces, desde ahí arrancamos para que este descanso, como dijo tu colega, de hacer más hincapié en lo que tenemos que mejorar, recuperar a los chicos que están lesionados y ahí preparar el partido con Huracán, que va a ser otra final, para nosotros son diez finales, y estoy convencido que vamos a lograr cosas. Estoy convencido, creo, en este plantel, en el plantel y vamos a pelear hasta el final. Que la gente más allá de hoy se ha ido desolucionada, golpeada como estamos nosotros, que tengan que arrojar que no lo vamos a entregar, porque no lo voy a permitir. Y en esta, acá donde tiene que estar el pueblo tatengue, más junto que nunca, para pelear contra lo que venga, esto es así, esto es fútbol, y soy el primero que ahora dé mi dolor de la bronca que tengo y ya el lunes volver a entrenar y prepararnos de la mejor manera para que después del proceso podamos hacer un buen partido con Huracán. Cristian, buenas noches. Estamos en vivo para Aire de Santa Fe. Con esto que decía recién, ante la pregunta de la colega, te quiero preguntar, ¿qué es unión para vos? Porque hablás como un hinchabás, como un integrante de toda la vida del equipo rojo y blanco. Y también te pregunto por el partido con Huracán. Es la primera vez del año que Unión pierde dos partidos seguidos. Eso habla muy bien. ¿Crees que es un partido para reafirmar? Suracán está quizás con los mismos puntos de Unión, también peleando por entrar a la Copa Sudamericana. ¿Crees que es el partido? Son todos, es también. Esta de nosotros no va a haber posibilidad de estar ahí. Es más, me enojé mucho. Me enojé, hablamos mucho del partido anterior, lo que dejamos pasar. Hoy dejamos pasar otra nueva chance. Y los jugadores, y nosotros lo sabemos, y hemos mejorado distintas situaciones del juego, porque en el Pronta fue otra, porque el protagonismo fue otro. No fue un partido bueno. No fue un partido bueno. Entonces eso lo tenemos que saber. Nos tuvimos la caída que tenemos siempre, más allá de tener casi el 80% de la posesión. La posesión no te garantiza nada. Al contrario, nosotros no tuvimos esa fluidez en el juego de asociarnos, de lastimar, de generar situaciones claras, claras. Entonces tenemos que saber interpretar la clase de partido que tenemos que jugar. ¿Sabés qué demuestra hoy? Que el rival nos respetó más de lo normal. El cambiar de sistema de ante un rival que venía ya de varios partidos, que viene no perdiendo, nos jugó casi espejo. Entonces esto demuestra lo que significa unión que enfrenta a la unión. Entonces eso también es mérito de mi jugador. Más allá de que es un mérito que a uno lo hace sentir bien, obvio que después hay que demostrar cómo intentamos hacerlo, pero no nos alcanzó. No nos equivocamos en la forma. Yo digo, lo quiero. Y esto no es, pero yo lo quiero. Y creo que lo he demostrado de que llegué porque me siento tan ilusionado y con ganas de que se puede. Se puede. Porque nosotros hace nueve meses que no fuimos el exenso. Y si no perdemos todos los partidos, estamos ahí. Entonces se puede. Y vamos a poder. Vamos a poder. Vamos a poder y vamos a pelear. Hay que pelear. Esto es pelear. Pelear con las herramientas que tengo y con mis chicos, que están comprometidos conmigo, yo con ellos. Es un equipo que transmite un montón de cosas, que se entrega por amor a la camiseta, con falencias. Sí, 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 que tenemos falencias como equipo. Pero creo que nuestra gente, más allá de esta disilusión mínima, que sepa que vamos a estar más fuerte que nunca. Nosotros acá y acá lo vamos a someter como intentamos hacerlo hoy. Después fútbol, pero no, que sepa que nosotros estamos más fuerte que nunca. Entonces, en ese compromiso que hay, genuino, de amor en el medio, es un amor al club que me transmite que una gente que te acompaña, que sufre, que esto, y entonces a mí eso me da tantas ganas de conseguir algo, el hambre de gloria de poder competir con los grandes. No nos olvidemos, hoy está Boca, River, San Lorenzo, Independiente, Racing, está abajo de unión. A diez partidos que terminan apelando. Entonces, no nos olvidemos todo lo que hicimos. Porque a lo mejor no había mucha gente que quería en este equipo porque hace nueve meses no funcionaba en el descenso. Entonces, hoy, claro que el golpe es duro porque la gente está ilusionada con este equipo, porque esta gente está identificada con los chicos del club, que saben lo que representa la camiseta, que se entregan. Después sí, se equivocan y son chicos mucho y los grandes también y yo también equivoco. Pero, insisto, uno lo quiere, lo quiere unión. Hasta el día que me vaya voy a intentar hacer todo lo mejor, todo lo posible para que este club crezca mucho más todavía. Hemos cambiado muchas cosas. Vamos a ir creciendo como club, como equipo y ojalá, Dios quiera, podamos lograr algún objetivo que es lo que nos motiva para seguir peleando. Porque esto no es que unión está muerto. No, mi equipo tiene mucho amor propio y tiene hambre. y en el recorrido y en el transitario de estas situaciones recibí ciertos golpes, estos dos partidos consecutivos que perdimos. Hace mucho tiempo que una partida muy local y me recontrajo de partida local. Pero bueno, esto hay que acomodarse de nuevo, levantar la cabeza porque creo que más allá de que no tuvo que una partida el equipo se entregó y hay que seguir, hay que seguir más que nunca. Cristian Joaquín Grosso para Radio AME Santa Fe. Recién marcabas justamente la búsqueda de unión más allá de que no fue tal vez de la mejor manera. En varios momentos se vio pidiendo tranquilidad a la hora de jugar. Consultarte si la ansiedad es uno de los puntos a corregir y de dónde crees que viene la ansiedad la ansiedad de que vos te encontrás en un lote que todos queremos queremos estar. Entonces, esa ansiedad de nuestra gente de querer ganar dos a cero a los diez minutos es difícil en el fútbol. Entonces, obvio que uno trata de transmitir tranquilidad, de que no nos apresuremos, una cosa es ser intenso, otra cosa es ser acelerado. Y hay momentos del juego que esa aceleración o esa intensidad que pedimos nosotros que pido yo en mi equipo la convertimos en sal acelerados. En la jugada no gestamos demasiado, no tenemos que tomar un tiempo de más. Perdemos muchas pelotas intrascendentes que a la vez se convierten en contra del rival, rival que vino a jugarnos de esa manera y está perfecto que lo haya hecho así. Pero bueno, sabíamos que hace el rival que no nos vamos a enfrentar y encontrarse con un buen a los cuatro minutos genera mucha más ansiedad. Entonces, ahí es donde nosotros también tenemos que aprender de esto, más allá de que uno lo habla y lo trata de transmitir. Pero bueno, puedo repetir, son cosas que suceden, no nos sucedió, lamentablemente, y no hay que seguir nunca otra. Quiré, ¿cómo estás? Hernán Díaz de T9. Desde que llegaste a esta parte has dicho varias veces que el esfuerzo no se negocia, la entrega no se negocia y me parece que el equipo ha bajado una línea a la gente que la apatía no es una cuestión de que el equipo lo pueda disimular. O se entrega como valencia o carencia como hoy, pero lo tienen. Y por otro lado, si coincidís o si pensás que quedan 10 finales, frente a Huracán son 10 finales, ha morido. 10, 11, voy, 11, voy. Una de Junín, 12. Y como les dije, miraba la tabla después de Junín y todo se quedó de la misma manera y no se decía. Y le dije, le dije a los chicos, me da mucha más bronca esto y hoy pasa lo mismo. Pero para nosotros son sí, cada partido lo tomamos como que fuese una final, no podemos nosotros, no nos podemos dar el gusto de creernos que somos superior a ex y rival. Porque si no, sería un equipo con falta de humildad. Y joder, tienen humildad y saben que nosotros para ganar un partido tenemos que trabajarlo y tenemos que lucharlo y tenemos que sufrir y tenemos que ser agresivos, intensos, atrevidos y con el ser totalmente. Nosotros la actitud no la podemos negociar. Nosotros bajamos un porcentaje de intensidad y lo sufrimos. Y en cada error lo pagamos. Entonces, vuelvo a repetir, es una cuestión de mucha conexión, de mucha entrada, de saber lo que nos jugamos, de animarse a agarrar esta ilusión que generaron ellos. Hay que agarrarse, no pasa nada. Y si sale igual, sale mal. Pero hoy, por lo menos en relación al partido anterior, el equipo sí fue equivocado a veces, apresurado a veces, pero el equipo sí. Intentó, intentó, luchó, peleó, tomamos riesgo, cambiamos sistema, pusimos 3 delanteros, 4, cambiamos. Intentamos hacer todo lo que podemos hacer que venimos haciendo. A veces sale bien, a veces sale mal, pero yo como digo, no nos olvidemos donde arrancamos y a dónde vamos a estar, porque yo sé que vamos a estar mucho mejor como equipo. Y después, en relación a eso, tenemos que hacer una puta vez el cambio para el club, para la gente, para el equipo, para crear ilusión. La vida es una ilusión, es una ilusión constante, te levantás a la mañana y es una ilusión de estar sano, mirar. Entonces, la gente de un equipo que te transmite un montón de cosas y la gente se ilusiona. Entonces, en esa ilusión necesitamos argumentarla con un sustento fuerte, de un cambio fuerte de cabeza, porque creo que cambiamos, la gente cree en este equipo. La gente, el partido anterior, como hoy pasó, perdimos, porque ganan la unición y el otro partido ganan la cero, pero no punto nadie. Entonces, esto es la ilusión que genera un equipo, que genera mi equipo y que genera a estos chicos y la mayoría del club, porque son los mismos, confundir son los mismos y a veces te toca jugar bien, regular o mal, pero el tema es que este contagio, lo negativo contagia más que lo positivo. Entonces, yo necesito gente que quiera competir, que quiera crecer, que tenga hambre de gloria, que quiera ser protagonista con errores, con pocas virtudes y es lo que hace el equipo. Es lo que hace el equipo. Yo puedo costumbrar un montón de cosas, la actitud no la voy a costumbrar nunca a mis jugadores, nunca, porque se me entregan y es lo que hay, es lo que hay y a veces menos es más. Somos los que somos y vamos a dar peleas hasta el final, que a la gente no le pido hoy disculpa, como el otro día, me rompe las pelotas y le disculpa, porque no pudimos dar nuevamente una alegría, pero que se queden tranquilos que nos vamos a preparar para ganar un huracán acá, porque son diez finales y yo estoy convencido y creo y sigo creyendo en este equipo a morir hasta el final, hasta el final siempre. Christian, ya me lo soy para un instituto, hablaste de falta de claridad, para vos, ¿cuáles fueron esos factores para que hoy unión no genere tantas situaciones como por ejemplo contra argentinos lo que pasa es que los rivales también que estudian de analizan, lo dije recién, de Santiago Letero cambió el sistema, no jugó casi espejo, al encontrarse con ese a contra, con ese gol, le llevó muchísimo más y las líneas se acortan y ahí tiene que haber más fluidez, tiene que haber más movimiento, tiene que haber ataques por banda, tiene que haber ataques por dentro, tenemos que tomar más riesgo porque encima el partido lo vas perdiendo y entonces si no tenés esa tranquilidad para gestar la jugada y tomarte un tiempo más para poder hacerlo empezás a complicar el partido, se empieza a complicar, se empieza a complicar. Pues fíjate que si nosotros hacemos el gol apenas arranca al segundo tiempo esto es otra, yo estaba convencido que nosotros damos vuelta, yo sabía que íbamos a vuelta, pero bueno, esto tiene el fútbol también, el rival también le juega, felicitarlo porque defendieron muy bien y nosotros saber que no tuvimos no sé si la capacidad pero esa lucidez para poder interpretar cómo se jugó el partido. Sobretero lo sometimos, lo fue a buscar la tarde lo atacamos con mucha gente pero no tuvimos esa frescura necesaria para poder lastimarnos realmente mejor de lo que veníamos haciendo en el último partido especialmente con el club que nos juega de la misma manera. Cristian, buenas noches, Julián Pucolini para el Sol Play 91.5 muchas veces te hemos escuchado decir que los jugadores quedan vacíos, se vacían y esto no hay dudas que es así desde lo táctico y también desde las ganas y de la fortaleza ¿pensás o por ahí es lo que más te preocupa que cada vez se hace más irregular la falta de fútbol en el equipo digo más allá de la entrega que tiene el fútbol que empieza a faltar cada vez más y por otro lado también te pregunto después de estas 17 fechas y que siempre marcás y hace un ratito dijiste algunos dan más de lo que pueden dar si ahora comienza a verse por ahí que el plantel empieza a quedar un poco corto digo con las lesiones y esas circunstancias de que el mercado de pases se faltó traer. Sí yo siempre les digo que el fútbol es intentar jugar mejor que el rival casi casi por consecuencia termina ganándolo al partido entonces en ese jugar mejor del rival abarjan los detalles de lo táctico de la de la inclusión para que cada uno tome su propia decisión porque el fútbol es decisión continua y hoy las decisiones por momentos fueron equivocadas entonces te repito si hoy no fue un gran partido el desarmiento no fue un gran partido soy el primero si no te dibujaría la situación de que esto y después al recibir que lo sabíamos yo lo sabía que podía llegar a pasar esto pero era la realidad que teníamos que atravesar y no voy a poner una excusa de decir viste ahora que te quedaste corto en el plantel no porque la circunstancia nos llevó a que nosotros tengamos el plantel que tenemos porque no es un capricho que yo no quería incorporar al jugador entonces en base a ese hoy sí digamos ante una mínima baja y lo sentimos Nicolás es un jugador que venía jugando continuamente y hoy seguramente la gente no lo tenemos al cine pero hace 5 meses atrás lo pudiaban estar a un nudo entonces esto es fútbol esto es fútbol y después en el desgaste de una temporada donde realmente hacemos un desgaste físico fuerte empiezan a suceder cosas lesiones expulsiones amastaciones y bueno y ahí a lo mejor sí decimos y pecamos de tener un plantel corto plantel corto 26 jugadores con muchos chicos del club mirá de los 26 jugadores que nosotros tenemos 18 jugadores tienen menos de 100 partidos en primera de los 18 jugadores que tienen menos de 100 partidos eso tiene 108 109 de los 18 jugadores que te nombré 13 jugaron 51 partidos los que dijo yo los que dijo yo 52 hay uno 51 51 30 25 14 13 8 9 7 1 esto esto no implica lo que es el plantel unión entonces con ese dato y a donde estamos implica que las cosas los chicos las están haciendo bien pero en ese transcurso de sumar experiencia de sumar partidos de sumar buenos rendimientos implica estas situaciones que estamos pasando pero vuelvo a repetir lo mismo yo estoy feliz con el equipo que tengo con mis jugadores más allá del resultado de hoy porque yo sé que mis jugadores lo entendan equivocamos los amigos si no estuvimos como dije antes no estuvimos finos no estuvimos finos no estuvimos finos y ellos lo saben ellos lo saben como traer esto a vivir como estamos entonces desde ese lado a nosotros nos sirve ¿para qué? para más que nunca esforzarnos más más que nunca pero más que nunca más que nunca entregarnos más de lo que tenemos que entregar y trabajar más y corregir más y yo darle más herramientas con mi cuerpo técnico y ayudarlo desde todos lados para poder competir estas 10 finales que nos quedan somos los que estamos y vuelvo a repetir a la gente de Unión si está dolida está triste se desolucionó no que no se desolucione este equipo no lo va a dejar gamba no lo va a dejar pata no hasta el final nosotros no lo vamos a dejar a pata y seguramente ojalá Dios quiera nos sigan sirviendo estas situaciones para mejorar como equipo para mejorar como jugador de fútbol cada uno en su interior y saber que esto es creer es creer primero en uno creer en tu compañero creer en la gente que te apoya un club un club que se te entrega la gente se te entrega necesita ilusionarse y este equipo mi equipo la ilusionó y quedan 10 partidos son 30 puntos 10 partidos 30 puntos 30 puntos decíamos que Vélez se cortaba pero de concentrar y estábamos todos ahí nos separamos le ponemos 3 puntos y ahora bueno hay que remarla paso para atrás hay que tomar el guión hay que tomar el guión sacar el amor propio que tiene el equipo y prepararlo de la mejor manera para enfrentar a la cama me quedo con lo que dijiste hace unos minutos de que para que un guión sea grande y pueda pelear cosas importantes habría que pensar en gigante ¿a qué te refieres por eso? ¿en aprovechar los mercados de pase con jugadores de renombre o de buena trayectoria en material inferiores en infraestructura o va mucho más allá que eso? todo para ser grande hay que pensar y tener cabeza de grande milagre los pies de la tierra pero que se puede se puede que se puede se puede después hay que crear quiero o no quiero yo quiero yo quiero quiero y creo y creo que se puede porque lo hemos demostrado y lo digo por tercera vez este equipo con todos pies del club en 9 meses nosotros estamos descendidos descendidos vinimos a jugar el 15 de abril descendidos 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 y hoy si ganamos estamos trabajando el primero con cuatro tres toquisitos que hicimos algunos que pudieron venir después pasó lo que pasó a nivel de la división y todo lo que sabemos que ya sabemos pero bueno pasó hay que transitarlo no nos agarremos más a eso nuestra gente que esto no vamos todos juntos la palabra que dice que unión 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 pensar en unión nadie es más importante que unión nadie es más importante que unión la gente la que sufre la que paga la cuota la que viene calienta cuando se viajaba viajaba entonces por esa gente también se tiene que hacer un gran salto pero por qué no se puede no se puede hay que creer y hay que creer entonces llevando la pregunta de la colega digamos obvio que yo analizo si yo quiero seguir en unión se acabó el cuento de Boca porque a lo mejor juega con y no ahora que Central no, lo viene a Boca Central yo se le digo a ustedes el primero que van a hacer van a ser los jugadores y después la prensa yo estoy hoy en unión y estoy feliz en unión con todas las cosas que nos pasan que ustedes saben la mitad no saben todo pero no me importa peleo 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 pero peleo no se imaginan como peleo y esto no es lo que dura un poco yo peleo lo quiero unión quiero la gente la que se te entrega la que te transmite la que te alienta te ayuda te apoya cuida a los pibes no te potean a los chicos porque si poteas al chico del club ya olvidate no, no soy unión entonces hoy más que nunca hoy más que nunca tenemos que estar juntos porque por honor al al club atlético unión nosotros tenemos que pensar en unión dejemos de lado de las chicas ya pasó lo que pasó si ya no la comimos todas ya me la comí ya está no voy a poner nunca excusa nunca excusa pero yo voy para adelante voy para adelante voy para adelante para adelante para adelante para adelante para adelante hasta el final contra lo que sea si no me dijeron va contra todo no te importa hasta el final 10 partidos hasta el final hasta donde nos dé y veremos y veremos donde llegamos después nos van a cuestionar nos van a putear llamarles lo que quieran pero que no tenga ninguna duda que mi equipo y nosotros yo como cabeza del grupo vamos a estar final en la morir ¿qué tal aquí? buenas noches Facundo Novillo estamos subidos para Cadena 3 y el equipo de la Central Deportiva te quería hacer una pregunta primero de los rivales contra los cuales perdió Unión Salvo Racing que es uno de los rivales de jerarquía y que quizás fue el único que por ahí lo perdí merecidamente después Unión perdió contra Tigre que fue superado ampliamente contra Sarmiento hoy contra la Central Córdoba la primera pregunta va por ahí digo ¿por qué crees que este tipo de rivales que en la previa o al menos en el numérico en la tabla de posiciones están por debajo de la Unión y lo terminan complicando y ganándole el partido y lo segundo recién dijiste el contrato nada que es malos arbitrajes y demás vos te quedás con que es malos arbitrajes por ahí entendés que hay algo no, no, no yo ya no todos nos equivocamos y yo soy el primero y no como excusa y soy hacer autocrítica nosotros hoy no hicimos un gran partido eso está clarísimo después bueno como todo todo protestanía y los partidos los partidos de los de los equipos que esto no es que pero el rival más chico se protege más se cierra más digamos di el ejemplo Santiago Lestero venía jugando de una manera y hoy cambió el sistema jugó con línea de 5 lo dijo lo dijo bueno entonces ahí está lo que generó unión nosotros jugamos de la misma manera pero no digo que lo de Santiago esté mal al contrario es meritorio que tenga esa capacidad versátil de poder cambiar pero sabían que enfrentaban al rival que toma riesgo que es protagonista que te somete y se defendió bien y te da una contra terminó el segundo gol y ya cuando el equipo estaba ya estábamos ahí para esto se encuentra con el segundo gol pero entonces esto implica que tu unión juega de la misma manera juega de la misma manera donde vayamos vamos a intentar jugar de la misma manera después tenemos que mejorar un montón de cosas ¿sí? ¿estamos? gracias muchas gracias gracias gracias